Esa afirmación es un agravio, un agravio a todos aquellos que estuvieron condenados a muerte, a aquellos que sufrieron persecución, exilio. Está alterando, digamos, una de las señas de identidad básicas de la Constitución Española. Yo no dudo de la buena voluntad del presidente del gobierno, no tengo por qué dudar de ella, estaba profundamente equivocado. Es decir, cuando decía que esto era la apuesta por la reconciliación. Probablemente los escenarios de futuro próximo sean más de choque en el seno del gobierno que, digamos, hace un trabajo coordinado, etc. La reducción de jornada es concebible en un pacto con la productividad, lo que permite la reducción de jornada. ¿Por qué somos tan poco productivos los españoles? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón. Cándido Méndez, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Cándido Méndez nació en Badajoz en 1952. Es hijo de un concejal socialista que, como tantos perdedores de la guerra civil, fue condenado primero a muerte y luego a 30 años de prisión. Y aunque al final cumplió solo seis años, arrastró el estigma de rojo todo el tiempo que duró la dictadura. Con semejante precedente, pues no es de extrañar que Cándido saliera de izquierdas. Aunque él mismo reconoce que tuvo una infancia feliz, humilde, pero feliz. Creció en la provincia de Jaén, cursó ingeniería técnica en Madrid y en la capital se afilió al PSOE y a la Unión General de Trabajadores, de la que entre 1994 y 2016 sería secretario general. Lo primero que me gustaría señalar es que el nombre que le pusieron no podía estar peor elegido, porque Cándido no tiene nada de Cándido. Lo fácil sería decir que está en las antípodas del personaje de Voltaire y que él mismo es completamente volteriano, es decir, desconfiado y pesimista, pero tampoco eso sería correcto, porque aunque como abezado líder sindical se prepara siempre para lo peor, pues espera también siempre lo mejor y no es en absoluto catástrofe, al contrario, reconoce y así consta en el prólogo de Por una nueva conciencia social, que son las memorias que acaba de publicar, y leo textualmente que en los últimos 45 años la vida de los seres humanos ha experimentado un cambio radical en términos claramente positivos y nuestros índices de desarrollo y bienestar en todas las latitudes han mejorado de manera sustancial. Esta es una frase que podría afirmar, y lo siento, esto si te molesta, sin tocar ni una sola coma, cualquier señor del Cato Institute o Carlos Rodríguez Brown, que pasó por aquí, pero claro, ahí se acaban las similitudes, ¿no? Porque si en muchos aspectos Cándido es un heterodoxo, cuando se trata de asuntos laborales, esto como las pensiones, el salario mínimo, la negociación colectiva, pues vuelve al catecismo sindical. Dices, Cándido, que si España no hubiera sido una dictadura cuando naciste, tu trayectoria vital hubiera sido muy distinta, o sea que la transición te marcó, y yo querría justamente empezar por ahí, porque se ha idealizado aquella era como la del consenso, tú mismo escribes que nos dejó un legado duradero que debe observarse como referencia y que los políticos de hoy, los jóvenes, harían bien en analizar la capacidad de negociación y la renuncia a los extremos, así como la voluntad de reconciliación para construir juntos. Pero, Cándido, fueron, yo los viví también, por desgracia, porque ya vamos teniendo cierta edad, y fueron años de enorme crispación, y no me refiero solo al terrorismo, ni me refiero a Tejero dando tiros en el Congreso, hablo, por ejemplo, de la dureza de la oposición de Felipe González a Adolfo Suárez, que no desmerece en absoluto de los debates que vemos hoy en el Congreso, o de la dureza de José María Aznar con Felipe González, posteriormente. Bueno, yo creo que eso es, bueno, primero manifestar mi agradecimiento por esta invitación y decir que yo me llamo Cándido por mi padre, y tengo un hijo... Es un nombre de familia. Mi hijo mayor también se llama Cándido, y ahí se ha truncado la tradición de... Ya, porque ahora los jóvenes... Ahora los apellidos, perdón, los nombres de mis nietas y mis nietos son, en fin, tienen otra orientación. Entonces, yo efectivamente, yo creo que si España, incluso si se hubiera producido la guerra civil y España al final se hubiera visto abocada para entrar en la Segunda Guerra Mundial, probablemente hubiéramos sido una democracia en el año 45, 46, 47, y yo estoy convencido de que mi vida hubiera ido por otros cerroteros, por una razón muy sencilla, ¿no? Porque la dictadura desemboca en una ansia de libertad y de democracia, que yo creo que la propia dictadura la llevaba en su seno, sobre todo y fundamentalmente por el turismo y la inmigración. Los trabajadores que iban a la inmigración, pues, podían comprobar que la vida en libertad era mejor vida, había más calidad de vida, los trabajadores tenían mejores salarios y los trabajadores que trabajaban en la industria turística y también la población en general, veían que a España venían a veranear trabajadores y podían estar en un hotel de tres, de cuatro estrellas, etc., cuando yo, por ejemplo, de joven no me pude permitir nunca, en fin, mi familia nunca se me lo pudo permitir. Entonces, yo creo que, primero, hubo una coincidencia, una colusión, que no colisión, una colusión espléndida. Hablo de la transición, porque el comentario que tú has hecho es posterior, digamos. Estás hablando de la España postconstitucional en su etapa temprana. Y yo creo que eso lo tenemos que reconocer y es una colusión, una convergencia entre viejos del exilio, viejos de la dictadura, jóvenes de la dictadura, jóvenes que estaban contra la dictadura, hijos de trabajadores, hijos de familias de la dictadura. Bueno, llegamos al entendimiento de que, o llegaron al entendimiento, porque yo, yo era un, fui incluso diputado, pero no dejaba de ser un diputado de provincia, no de la Villa y Corte, ¿no? Y en aquella primera etapa, o tardofranquista, cuentas en el libro que ibas por ahí haciendo pintadas. Sí, sí, pintadas. Exigiendo la democracia, en fin, y denunciando los crímenes en el franquismo, etc. Entonces, yo creo que se produce esa colusión. Y entonces, a gente joven, pues nos toca abordar unas tareas o unas responsabilidades políticas o sindicales que yo luego he comprobado, como en otros países de Europa, eso se producía a la más tardía, ¿no? De tal forma, si me permite, después puedo contar una anécdota. Sí. Yo estuve, en la primavera árabe, en Túnez, invitado por la UGT de Túnez. Allí hay un sindicato que se llama UGT, que es premio Nobel de la Paz, por el papel decisivo que tuvo a la hora de, digamos, de apartar a Ben Ali, que era el dictador tunecino, y abocar, digamos, a un sendero democrático. No es centro de problemas, aunque han tenido muchos problemas. Estoy hablando del 2014-2015, no estoy hablando de... Y entonces, tuvimos la reunión con un grupo de sindicalistas, había bastantes sindicalistas mujeres, y una de ellas nos hizo una pregunta, como siempre, muy práctica y muy al fondo de los problemas que tenían. Nos dicen, vosotros en la transición, porque se trataba de contar la transición sindical, vosotros en la transición, ¿cómo conectáis con los jóvenes?, que es el gran problema que tenemos en la actualidad nosotros, aquí. Y claro, nuestra respuesta fue, es que los jóvenes éramos nosotros. Yo tenía 26, 24, 25, 26, 28, creo que con 28 fui diputado. En ese sentido yo hago esa afirmación. Probablemente en una democracia consolidada, pues yo me hubiera dedicado a otros menesteres, ¿no? Y una de las piezas clave de esa transición fue la amnistía. Y este gobierno, en parte, se ha amparado en aquella iniciativa de Concordia para negociar otra amnistía a Cataluña. ¿Tú ves diferencias o...? Bueno, es que esa es una de las comparaciones más reprobables. Gracias. Que yo he observado desde el principio, y lo dije, me parece que esa afirmación es un agravio, un agravio a todos aquellos que estuvieron condenados a muerte, aquellos que sufrieron persecución, exilio, por el franquismo. Me parece un agravio. Y mientras que yo creo que aquella amnistía fue el pilar para sentar sobre ella la Constitución, esto es un cuerpo extraño en la Constitución. Es un cuerpo extraño que, a mi juicio, está alterando, digamos, una de las señas de identidad básicas de la Constitución española. Que es la igualdad. La igualdad de los españoles y, en concreto, la igualdad de los españoles ante la ley. Y a mi juicio también. Yo tengo esta posición crítica en relación con el Partido Socialista, en el que milito hace más de 54 años. También, digamos, es un componente de la historia reciente que va a pesar. Yo creo que va a pesar hacia el futuro de una manera muy seria, porque la aspiración de las organizaciones de izquierda, de los partidos de izquierda, de los sindicatos, de la Unión General de Trabajo, es la aspiración de la igualdad. Y, claro, yo soy de los que creo, y lo digo en el libro, que la igualdad se asienta sobre la dignidad del trabajo. Pero la igualdad se protege respetando el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Y por eso, claro, estoy muy en contra. Yo tengo una posición en relación con este tema muy crítica. ¿Y no crees que va a contribuir a la concordia como aquella otra amnistía? No, es que yo creo que los acontecimientos de estos últimos días han puesto de manifiesto que el presidente del gobierno, yo no dudo de la buena voluntad del presidente del gobierno, no tengo por qué dudar de ella, estaba profundamente equivocado. Es decir, cuando decía que esto era la apuesta por la reconciliación. Por un primer motivo, yo creo que la sociedad catalana está reconciliada, puede tener problemas, pero en esta última etapa se había avanzado mucho en superar aquella grieta que se produce en octubre del 2017, ¿no? Si lo que se pretendía era reconciliar a los independentistas con la Constitución, pues no se ha conseguido, por eso creo que el presidente está profundamente equivocado en aquella afirmación. Y me voy a basar, digamos, en dos momentos. Uno, el momento de aprobación por el Congreso de los Diputados de forma definitiva de la ley de la amnistía. Los independentistas gritan victoria. El antónimo de victoria es derrota. Por lo tanto, si hay alguien que vence, hay alguien que es derrotado. Y eso no tiene nada que ver con la reconciliación. Y luego, digamos, en el último episodio en la Constitución de la Mesa del Parlamento de Cataluña, que hay una sentencia, una decisión, no sé exactamente el rango jurídico, del Tribunal Constitucional, manifestando que dos de los diputados no pueden ejercer el voto por un procedimiento distinto de la vía directa, ¿no? Y se le asalta la torera, la presidencia, era un acto de desobediencia flagrante. Y luego, cuando se constituye la mesa, la declaración de uno de los partidos independentistas, es decir, esto es una mesa antirrepresiva, por lo tanto, yo creo que no ha habido... Primero, la reconciliación tal y como se concebía o concebía el presidente del gobierno. La sociedad catalana, yo creo que a este precio no era necesario avanzar en ese terreno, porque ya el terreno era sólido y se avanzaba en la reconciliación, digamos, por el propio empuje de la sociedad catalana. Y luego, claro, en relación con este tema, la vista está, ¿no? La vista está que esto, desgraciadamente, va a ser bonito, y luego hablaremos de referéndum, hablaremos de un sistema singular y privilegiado de financiación, etcétera, etcétera, de reconciliación, nada. ¿Y tú qué crees que habría que hacer? O sea, si tú estuvieras en los zapatos de Sánchez... Yo, vamos a ver, yo desde el principio, en el debate de investidura, yo no era partidario de la gran coalición, para que quede claro, ¿no? Ahora, yo lo que pensaba que era un precio excesivo, exorbitante, pagar por la investidura, por conseguir la investidura en la amnestía, por las razones que he comentado anteriormente, ¿no? Y entonces, yo era de los que pensaba que se debería de haber ido a elecciones, a elecciones, ¿eh? Y se creía de buena fe que la amnestía debía de ser uno de los procedimientos que se incorpora en el programa electoral. Además, yo soy de los que creo que la corriente en aquel momento probablemente hubiera facilitado que el Partido Socialista, bueno, esto es una opinión, hubiera sido el partido más votado. Creo, ¿eh? Y no lo creía solo yo, creía mucha gente. Y yo creo que en ese momento hay, no sé, hay miedo, hay temor, y se decide, a mi juicio, pagar un precio exorbitante por la investidura. Posteriormente, yo he tenido que manifestarme de nuevo, que fue en los cinco días de paréntesis del presidente del gobierno. Bueno, a mí me preguntaron, concretamente en un medio de comunicación, ¿crees que va a dimitir o no? Digo, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es lo que debía de hacer. No dimitir, porque debía de rendir cuentas y convocar a elecciones. Lo dije en esos momentos, ¿no? Y dije también, hay que incorporar la amnistía, porque todavía no estaba aprobada. Claro, ahora el escenario es muy distinto. Pero, verá, yo, en relación con el resultado de las últimas elecciones, indudablemente se ha producido un hecho, que es que el Partido Socialista ha perdido las elecciones, pero a su vez el bloque se pasó de la lógica de ser partido de mayoría social, a ser un partido hegemónico en un bloque, un bloque que tiene compañeros tan complicados como un partido ultra independentista como es Jung. Bueno, pues, es que también ha perdido la mayoría el bloque. Esa es la verdad, digamos. Ahora ya, el elemento de decir el bloque de progreso, el bloque de progreso no ha ganado las elecciones, ¿no? Las ha perdido. Y entonces, yo creo que lo que se debía de producir es una reflexión serena, profunda, sobre lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, y analizar también a la luz de los acontecimientos, cuál sería la estabilidad del gobierno. Porque hay una parte del gobierno que está teniendo conflictos internos, y de las declaraciones de los componentes de la organización SUMAR, se deduce que probablemente, por resaltar su identidad, pero su identidad en los territorios que representa. Probablemente, los escenarios de futuro próximo sean más de choque, en el seno del gobierno, que digamos, de un trabajo coordinado, etc. Luego, por otro lado, la inestabilidad de la situación en Cataluña después de las elecciones salta a la vista, ¿no? En este momento parece que está más cerca una repetición de elecciones con el efecto arrastre que tendría en relación con el gobierno de la nación, o podría tenerlo, más que una investidura, una investidura como yo desearía, yo desearía que fuera investido el señor Illa, y que el señor Illa pueda gestionar y resolver los problemas políticos de Cataluña, que no son pocos, y los sociales y económicos, que no son pocos, con libertad, ¿no? Entonces, hay una situación de incertidumbre y eso, y eso hay que contemplarlo, ¿no? Y luego hay otro elemento que me llama la atención, si me permite, y que ya me estoy extendiendo demasiado. Cuando el presidente dice en el Congreso de los Diputados que hay tres ultraderechas en España, cosa con la que, bueno, que yo no coincidiera, lo menos importante, que no es verdad, el Partido Popular es el Partido Popular, ha ganado las elecciones, y voy a explicar por qué no es verdad, y por qué además el presidente no debía haberlo dicho, ¿no? Y además el partido mayoritario en Europa, el Partido Popular Europeo. Entonces, si haces esa afirmación, tendrás que reconocer inmediatamente que no eres el vallagar contra la extrema derecha. Al contrario, al contrario, porque si sumas el porcentaje de votos y el porcentaje, o el porcentaje y o el porcentaje de Escañón, tienen el 51%. En ningún país de donde antes de haber triunfado la extrema derecha en Europa, ese porcentaje no existe. Por ejemplo, Orbán, que ha sido el que más ha sacado el 44%. La señora Meloni, la señora Meloni ha sacado el 28%. La señora Le Pen ha sacado el 32%. Es decir, si al final uno de estos elementos de estrategia política es que quieres combatir la extrema derecha, estás consiguiendo un efecto contrario. Pero realmente lo que se está produciendo en España es una reducción de la extrema derecha con este repunte, porque yo soy de los que creo que las elecciones al Parlamento Europeo, desgraciadamente, también son las elecciones del desahogo, ¿no? Exacto. Pero, claro, estos son los elementos que me llevan a decir vamos a ir a una reflexión profunda, serena, yo no pinto nada, evidentemente, profunda, serena, y no, digamos, obviar ninguno de los escenarios posibles o probables, que es una anticipación de las elecciones. Pero parece broma lo que voy a comentar, ¿no? Pero, claro, si yo veo cómo reciben al presidente del gobierno en la ejecutiva, aplaudiendo, si veo que, bueno, el señor Feijó sigue en campaña electoral, eso es evidente, le dijo, ya vale, ¿no? O déjenlo ya, déjenlo ya, que en la versión actualizada de vaya a ser señor González, por parte de Feijó. Pues yo lo que pensaba realmente es que él le diría al presidente del gobierno, señor Feijó, déjenlo ya, ya ha pasado un ciclo electoral, que empezó en Valle del 23, ha terminado ahora, déjenlo ya, vamos a hablar de llegar a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, vamos a ver quién es la persona más idónea para suceder al presidente del Banco de España, tenemos que trasplantar una directiva que cuenta con el apoyo de ustedes y el nuestro en Europa, que sobrevejoran la calidad democrática, vamos a hablar de todo esto, pero no fue así, entró en lo que, entró en, digamos, yo esperaba que tuviera guantes, puño de hierro con guantes de seda, pero lo que expresó fue puño de hierro con guantes de esparto, y qué es lo que ocurre, lo que ocurre es que tengo que pensar que incluso en su fuero interno también está pensando en que las elecciones se puedan anticipar, ¿no? Sí. Bueno, por eso hago ese comentario, vamos a ver el escenario, yo ahora no voy a ser el que voy a decir que hay que hacer elecciones, porque efectivamente la situación actual es lo último que le conviene al Partido Socialista, pero tiene que analizar porque se puede producir ese escenario, porque la estabilidad parlamentaria no depende, salvo de los independentistas, no depende concretamente el gobierno de Gómez. Por retomar lo que habíamos dicho al principio, el tema de la crispación, insisto en que había habido fases de tanta o más crispación. Bueno, yo creo que ha habido ha habido crispación, pero hay crispación y crispación. A ver. Yo creo que había crispación, había arremetidas muy fuertes, pero yo sinceramente creo que había más contenido político en los debates. Sí. Esa es la expresión, el convencimiento que yo tengo. Yo he sido seis años diputado, dos años en la oposición, cuatro años en el gobierno y había contenido en los debates, yo había contenido, había fuertes arremetidas, pero había contenido. Ahora muchas veces cuesta trabajo saber de qué están hablando. Sí, yo lo digo sinceramente y lo lamento, lo lamento profundamente. Probablemente en aquella época tuviera una explicación por intentar racionalizar el análisis y llegar a alguna conclusión positiva que como era una época de desarrollo constitucional, había mucho contenido político, claro. Yo he visto el desarrollo de los estatutos de autonomía, yo he sido oponente de algunos aspectos de la ley orgánica y libertad sindical, he intervenido en la ley de reducción de jornada, reducción de jornada a 40 horas y de 30 días de vacaciones pagadas que fuera del 83, probablemente había mucho contenido político, pero es que ahora también lo puede haber de otra forma distinta. Voy a poner ejemplo, la ley de vivienda, la ley de vivienda exige primero luces largas y segundo un consenso muy importante porque el Partido Popular es gobierno en comunidades y ayuntamientos y es oposición al gobierno de la nación, pero el gobierno de la nación es oposición en comunidades y ayuntamientos y las tres administraciones están concernidas por la política de vivienda o por no hablar de los fondos estructurales, que ahí es donde yo creo que nos la estamos jugando y yo pues tengo la seria preocupación de si no vamos a terminar desaprovechando una oportunidad de cambiar o de orientar de manera distinta a la estructura económica de España. Mira, es que has tocado un montón de temas, vivienda, estructura económica de España, vamos si quieres con el tema de la vivienda, esto se han hecho, se ha hecho una ley, esto, pero es una ley que los expertos en general dicen que limitar los precios de los alquileres lo único que hace es reducir la oferta, entonces si reduces la oferta agravas el problema, esto tú, ¿cuál crees que es la solución? Aparte evidentemente esa coordinación y luego si quieres hablamos del tema de la desindustrialización que es otro de los desafíos. Yo en relación con la vivienda efectivamente lo que veo que se han tomado una serie de determinaciones una en relación por ejemplo con los incentivos para la adquisición de viviendas que siguiendo yo no soy experto evidentemente siguiendo opiniones de expertos que a mí me merecen mucha confianza ya se ensayaron por ejemplo en el Reino Unido y lo que se produjo fue un favorecimiento a las familias de mayor poder adquisitivo es decir no se resolvió el problema de la vivienda para los jóvenes o para las clases trabajadoras que tenían más dificultades económicas sino que fue digamos como una buena palanca de inversión de de familias que tenían mayor poder adquisitivo entonces yo es que creo que las leyes de vivienda lo que necesitan sobre todo y fundamentalmente es un fuerte consenso de las administraciones si no tienen un consenso de las administraciones y digamos bueno con las empresas promotoras inmobiliarias pues yo creo que eso flasquea eso me dice a mí la experiencia y luego yo creo que lo que no podemos es tener una ley de vivienda cada poco hoy eso tiene una inseguridad jurídica brutal y luego claro yo tengo una idea que la pongo en el libro que probablemente la solución a corto plazo seguro que no es pero quizás sí incorporarla y en relación con la política de vivienda llegar a llegar a un compromiso donde el análisis de partida sea el trabajo el trabajo las oportunidades de empleo ¿no? porque indudablemente si se produce digamos la demanda de vivienda incluso la especulación que se produce en diez ciudades de España porque esta situación está concentrada en diez ciudades de España dos del sur Málaga Sevilla y de Madrid para arriba son las ocho restantes es porque hay trabajo la gente viene a trabajar los inmigrantes vienen allí y entonces claro probablemente sea una idea aventurada pero la pongo en el libro ¿por qué no aprovechamos las herramientas digitales para intentar incentivar la generación de trabajo en otras zonas de España? intentémoslo ¿por qué? porque más del 30% de las viviendas vacías están en otras zonas de España las viviendas no están donde la gente quiere claro entonces ¿por qué no incentivamos para que la gente pueda ir allí? eso significa digamos un compromiso como decía a largo plazo que exige yo creo que de manera inmediata cobertura de internet o de como se diga 5G 6G en toda España porque eso ya es tan importante como tener agua y electricidad cuando está en una empresa ¿no? y luego claro las vías de comunicación también es decir incorporar ese elemento de manera tal que aprovechemos el potencial endógeno que tiene nuestro país ¿no? y esto lo digo porque yo a mi juicio si avanzamos hacia la neutralidad climática va a haber unos cambios muy importantes por ejemplo en el sector turístico los tiene que ver en relación con el consumo del agua en las islas en los dos archipiélagos yo creo que tenemos un un problema serio que es que no hay alternativas al motor de combustión interna en la aviación y la aviación contamina no digo que contamine más que nadie tiene su contaminación y probablemente pues eso haya que pagarlo esos son costos ocultos que lo mismo hay que pagarlo ya en parte se pagan y empiece digamos a dificultarse la venida de turistas a los archipiélagos digamos esta idea que yo tengo de la vivienda incorporarla dentro de lo que yo denomino un pacto estratégico por el empleo y la productividad en el conjunto de España incorporando todos estos elementos ahora siempre me tropiezo con la misma piedra de toque ¿qué es? que hace falta un consenso básico fortísimo entre los sindicatos los empresarios que ese sí existe con altibajos y un consenso político y de las instituciones que no existe que no existe y la segunda parte de mi pregunta estaba relacionada has mencionado el turismo esto y una de las opciones estaba oyendo esta mañana en la radio que estamos perdiendo tejido industrial llevamos perdiendo tejido industrial desde prácticamente que se murió Franco con todos mis respetos en gran medida porque los los gobiernos que vinieron después de Franco se dieron cuenta de que teníamos un tejido industrial obsoleto que era incapaz de competir en el mundo y empezaron una reconversión pero es verdad que siempre se ha echado en falta la calidad del trabajo industrial nosotros somos un país fuerte en servicios nos vamos a convertir en la Florida de Europa eso lo mencionas también yo creo que no es incompatible la Florida de Europa con tener un sector industrial fuerte competitivo y ser un país potente también en el sector servicios pero no solo servicios a las personas servicios a las empresas el problema que nosotros tenemos es que está más basado el servicio al consumo de hecho las últimas cifras de inflación digamos te ponen de manifiesto la otra cara el turismo sigue creciendo en España por eso provoca un efecto inflacionario inmediatamente que es la parte negativa vamos a ver primero en relación con la pérdida de tejido industrial yo creo que hay una parte no desdeñable que es estadística porque antes considerábamos las empresas antes las empresas industriales pues tenían una serie de servicios y se computaban como industria los servicios de seguridad los transportes que eran propios etc o la limpieza todo eso se ha externalizado de manera tal que yo creo que hay un efecto estadístico que reduce aún más el peso del sector industrial porque todo eso se ha desagregado y ha pasado a servicio pero eso no quita ni muchísimo menos digamos la importancia de reforzar el sector de reforzar el sector industrial yo creo que efectivamente hay que aprovechar la transformación verde y la revolución digital para efectivamente aumentar proteger proteger en la medida de lo posible los sectores industriales que tenemos y propiciar a través de la revolución digital digamos el impulso la aparición de nuevas actividades de carácter de carácter industrial y en ese sentido yo cuando hablo de proteger el tejido industrial que hay actualmente puedo sacar a relucir el automóvil el automóvil da empleo a 440.000 personas creo que son 66.000 67.000 directas y luego todo el trabajo de proveedores que nosotros somos una potencia en la industria de componentes por lo tanto hay que proteger ese sector hay que acompañarlo en la revolución y protegerlo por la capacidad de empleo que mantiene pero también porque contribuye a la cohesión territorial uno de los sectores que más equilibrio territorial aporta es precisamente el sector del automóvil porque las empresas de componentes o las distintas fábricas están en distintas comunidades autónomas entonces digamos que es un sector que como tuviera una reconversión traumática afectaría aún más aumentaría más las desigualdades territoriales que hay en nuestro país yo en ese sentido defiendo en el libro lo que denomina un triángulo virtuoso que sería vincular la descarbonización con la digitalización que están vinculadas pero el eslabón que a su vez es una de las dos sea el trabajo es decir tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en esa materia tener en cuenta la capacidad de generar empleo orientando los incentivos etcétera sobre todo actividades del sector industrial y eso es lo que yo denogino en el libro D3 y eso no lo veo porque incluso desde el punto de vista de las administraciones la transformación verde va por un sitio la revolución tecnológica me da la impresión que va por otro y luego respecto a lo que se denomina transición justa que es la protección del empleo la transición justa es una realidad prácticamente en muy pocos sectores como puede ser el sector de la minería el sector eléctrico transición justa la transición justa lo que quiere decir es que digamos avanzar hacia la neutralidad climática o todo lo relacionado con avanzar en la revolución digital no puede ser a costa del empleo a costa digamos del deterioro de la cohesión territorial en un país y por lo tanto lo que se habla es de tener en cuenta esa dimensión social pero a la hora de la verdad en el empleo no hay hecha una reflexión sobre transición justa en el turismo como hablábamos antes tampoco lo hay en la industria del automóvil y yo creo que en ese sentido pues haría falta una reflexión muy muy de fondo incorporando esa dimensión del sector industrial pero siento consciente que las digamos las previsiones al 2030 o no hablar más allá las previsiones al 2030 en España lo que hablan con mucha claridad se hablaba en Davos el año pasado creo que fue en España necesitamos por ejemplo un 80% más de empleo en servicios a las personas es decir sanidad educación atención a las personas dependientes etc y luego un porcentaje también notable en transformación verde que incorpora industria pero digamos que de menos potencial de empleo teniendo en cuenta digamos yo creo que tenemos que ganar productividad que es la palabra clave con la industria y tenemos que ganar empleo y productividad con el sector servicios y llevarlo al unísono ahí has dicho una palabra clave que además nos vincula con otro tema del que quería hablar contigo que es el tema de las pensiones productividad o sea España tiene salarios bajos porque somos muy poco productivos y porque somos tan poco productivos los españoles bueno yo creo que esa es la pregunta del millón hay un asunto que tú mencionas en tu libro que es el tamaño de las empresas sí por eso digo lo digo porque no hay una opinión digamos no hay una receta una receta única yo por ejemplo hablo del tamaño de las empresas porque en este caso el tamaño sí importa es decir más allá de que sean de servicios industriales la diferencia que tenemos con Alemania es lo que ellos denominan Wittlestand que son las empresas medianas de 100 trabajadores de 150 trabajadores que tienen muchas más que en nuestro caso porque la productividad de nuestras empresas de las grandes empresas es similar a las de las en las grandes empresas del mundo o sea el tamaño determina la inversión en tecnología y la internacionalización naturalmente y luego tenemos otros problemas por ejemplo a mí me ha llamado poderosamente la atención una cifra que ha sacado el Estado ahora en relación con el nivel educativo el 29% de los trabajadores españoles tienen un bajo nivel educativo pero de los empleadores hay un 34% de los empleadores hay un 34% y un 35% autónomo si tú analizas digamos la fila de Alemania si no recuerdo mal la fila de Alemania es 16% bajo nivel educativo de los trabajadores 11% los empleadores menos y 10% autónomos o al revés 10 empleadores entonces por eso digo que hay que atacar desde diferentes flancos si hace falta una reforma de la educación o sea tú bueno yo yo lo que creo es que nos resuelve volvemos a la misma nos sobran nos sobran reformas educativas y nos falta una reforma educativa que de verdad genere consenso y sea de largo aliento claro ahora yo he visto con sorpresa y amargura que en la nueva EBAO que va a haber una nueva EBAO resulta que se habla de ser más rígido en relación con la falta de ortografía porque por lo visto una cosa elemental y fundamental como es la corrupción a la hora de escribir en eso hacemos agua por lo tanto todo eso todo eso hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta y luego yo creo que hay algo que si nos interpela al conjunto de la sociedad y que interpela sobre todo fundamentalmente a los empresarios ¿cómo es posible que 800.000 jóvenes titulados españoles se hayan ido entre el año 21 y 22 fuera? porque aquí no los consideramos útiles para las empresas y están todos trabajando y son útiles en las empresas europeas ese es un elemento que tenemos que ver ¿no? y por qué es un tema de salarios bueno es un tema de salarios es un tema de planificación de jornada yo de este aspecto alguna experiencia incluso familiar tengo y no es solo salarios es cómo se reconoce el trabajo cómo desarrollas un trabajo de acuerdo con tu titulación hay una serie de factores ¿no? y claro eso a su vez tiene conexión con el retraso en innovación tecnológica que tenemos tanto en las empresas como en la sociedad en general ¿no? por eso digo que para mejorar la productividad la productividad es la clave los países que tienen buena productividad tienen buenos salarios tienen buena calidad en el empleo y tienen menor desigualdad eso es así por lo tanto para mí la palabra clave es productividad lo que pasa es que tienes que incorporar una serie de elementos incluso algo que es muy polémico como es la reducción de jornada la reducción de jornada es concebible en un pacto con la productividad lo que permite la reducción de jornada pero lo que no puedes es discutir en abstracto y aisladamente la reducción de jornada pero este gobierno pretende en un país con muchos restaurantes muchos hoteles imponer una reducción de jornada cuando realmente es verdad si tú mejoras la productividad puedes plantearte al empresario porque al empresario no le va a costar ni va a perder competitividad pero efectivamente se aísla completamente se impone y ya se las componga yo lo que creo es que antes que he mencionado que yo incluso fui ponente de la ley de las 40 horas y de la reducción de las 30 días de vacaciones pagadas yo he oído decir que en España no se ha reducido la jornada laboral en 100 años que hace 100 años desde la huelga de la canadiense en 1919 a 1920 en Cataluña no se ha reducido la jornada se redujo la jornada entonces tuvo esa doble expresión se aumentó el número de días de vacaciones y se redujo el número de horas semanales pero es que eso vino antecedido de un pacto de reducción de jornada de productividad y de salario que firmamos la Unión General de Trabajadores y la COE primero hubo aquel acuerdo y en concreto en jornada que insisto insisto el acuerdo tenía componentes de salario para contener la inflación y mantener el poder adquisitivo incorporaba productividad y es verdad que se ha avanzado poco pero incorporaba productividad incorporaba también absentismo incorporaba 126 horas de reducción de jornada 50 horas en el 80 si no recuerdo mal 50 horas en el 81 y 26 horas en el 82 esa fue la pista de aterrizaje es decir un acuerdo sindicato patronal con esos componentes la pista de aterrizaje para hacer una ley y ahora lo que no se puede hacer es el proceso en sentido inverso espero que no sea así claro que sería esto imponer la si si sería yo creo que sería un error imponer una reducción sin negociar sin preparar yo creo que eso necesariamente hay que negociarlo y probablemente en esa negociación si se alcanza un éxito con las alcances yo soy decidido partidario de la reducción de jornada probablemente haya que plantear digamos tramos temporales distintos claro de forma tal que una vez pasado un tiempo se pueda producir el cambio legal de reducción general de la jornada pero mediante el diálogo social ir avanzando una reducción de jornada en función de la propia dinámica que puedan asumir los distintos sectores claro no sé tengo la tentación de preguntarte te voy a hacer una pregunta que parece un poco porque has hablado varias veces de los problemas de los jóvenes esto tú reprochas a los jóvenes en tu libro su adanismo pero no te parece más chocante aún que da la impresión de que dan todo por supuesto o sea que esto les corresponde el derecho y se quejan continuamente de lo mal que está todo pero peor lo tuviste tú y no digamos ya a tu padre o sea les ha tocado lidiar es verdad con problemas ha aumentado la población las ciudades no han crecido hay problemas de vivienda vale pero en otros muchos aspectos la vida es muchísimo mejor sí yo efectivamente creo que la vida es mucho mejor lo que pasa es que yo he intentado bucear en las en las causas porque cuál es el motivo por el cual los jóvenes tienen esa sensación de desapego de la sociedad y bueno he llegado a la conclusión leyendo informes y pensando y madurando que realmente no sé que es la que a mí más me preocuparía no es una desaficción a la democracia es un sentimiento de desapego porque no se le resuelven los problemas hay una parte que es de su propia responsabilidad evidentemente y es verdad la prueba está en que hay muchos jóvenes 800.000 se han ido y se han buscado las habichuelas en otro sitio por lo tanto eso está ahí y los jóvenes esa esa vocación también la tienen yo yo estuve en la vendimia francesa hice las dos vendimias bueno eran las circunstancias de entonces y tal y sin embargo yo creo que ellos tienen oportunidades pero también hay cosas que remover yo creo que hay cosas que remover y tienen algo que ver con la política yo ahí en el libro explico dos anécdotas una estuve pues me invitaron al círculo ecuestre un grupo de jóvenes en el círculo ecuestre de Barcelona yo ya estaba jubilado y estaban todos trabajando y tenían muchos problemas de jornada laboral tal se sentían se sentían insatisfechos no tanto por el salario no mencionábamos tanto el salario sino las condiciones de trabajo y luego estuve con unos chicos y chicas más jóvenes de formación profesional en con la fundación compadrellano que eran la España actual la España real porque eran eran todos españolas y españolas pero de distintas nacionalidades y también tenían ese tipo de inquietudes y yo entre otras cosas llegué a la conclusión de que los jóvenes no tienen cauces de representación adecuada es decir que esas inquietudes incluso en el plano político no se reflejan porque los partidos sin excepción y sálvese quien pueda porque los nuevos al final han acabado actuando igual funciona con el principio de brazos de madera es decir lo que dice el líder si el líder dice hay que subir el levantar el brazo ahora todos levantan el brazo y están más pendientes del líder que del representado y entonces yo creo que esto de los jóvenes exige una reflexión democrática más profunda dos cosas una hay la población mayor es mucho más numerosa con lo cual van a ir al caladero principal de votos por eso olvidan y luego ese es un reproche que se os hacen también a los sindicatos que os habéis ocupado de los insiders es decir de los trabajadores que tienen fijo su puesto fijo y a costa de los jóvenes porque las barreras de salida que habéis construido con indemnizaciones altas de despido se convierten también en barreras de entrada para los jóvenes bueno yo yo es que en eso en eso tengo tengo una experiencia tengo una experiencia aquí latada no sé si tengo más errores que aciertos no lo sé pero sobre eso en mi etapa nosotros planteamos una reducción del despido y se pactó una reducción del despido de la indemnización de la indemnización por despido no cambiando el marco legal general sino haciendo un contrato de fomento del empleo que rebajaba en 15 días la indemnización legal y no funcionó no funcionó funcionó a corto pero luego no funcionó porque los problemas de inserción laboral tienen componentes muy distintos lo digo porque yo he sido uno de los que he firmado un acuerdo con la patronal con el señor Cuevas y con Antonio Gutiérrez que entonces era el secretario general de comisiones ¿y cuáles son esos factores que impiden? tienen que ver con la estructura laboral tienen que ver con los problemas de falta de adecuación de las cuales calificaciones de los jóvenes a las necesidades del mercado laboral y esos son a mi juicio los temas que están gravitando de una manera de una manera más más seria ¿no? y luego que también hay un cambio de cultura en las empresas que yo creo que es erróneo ¿en qué consiste ese cambio? en el sentido de que se le da poco valor a la estabilidad en el empleo y a la experiencia de manera tal que en España se produce un fenómeno que es preocupante claro los jóvenes son los últimos en entrar y cuando se despiden son los primeros en despedirlo sí, sí, claro pero no es tanto por el valor de la indemnización o al menos a mi juicio que la indemnización al final lo deja de ser una salvaguarda yo creo que hay un elemento de mentalidad empresarial que hemos tenido un ejemplo muy interesante en la COVID que digamos adoptar una mentalidad distinta funciona en la recesión económica las empresas optaron por despedir las empresas grandes no las empresas grandes sí que protegen su patrimonio laboral claro despidieron cuando no le ha quedado otro remedio y ahora por ejemplo se ha demostrado que se puede hacer un expediente de regulación temporal y con el expediente de regulación temporal puede sobrellevar una situación yo lo que he hecho en falta de lo que ha pasado es que debía de haberse producido o se debía de haber aprovechado ese periodo para cualificar a los trabajadores con empleo porque tenemos que tenemos un problema de cualificación de políticas activas de políticas no hablo de cualificación de los trabajadores con empleo que eran los de los ERTE entonces yo creo que eso es lo que tiene en cierta medida atenazado a los jóvenes yo por ejemplo lo que sí declaro es inocente al salario mínimo interprofesional declaro inocente a la subida del salario mínimo interprofesional cuando se plantea digamos primero había una barrera el salario mínimo no se puede subir luego la barrera se ha alzado en parte no se ha dicho bueno se puede subir pero ojo que los jóvenes no se colocan bueno cualquiera lo puede comprobar un país que tiene un salario mínimo muy superior al nuestro que es Alemania es el que tiene menos paro juvenil los cuatro países de mayor desempleo juvenil en España son por este orden España Grecia en España perdón en Europa España Grecia Italia y Suecia España y Grecia tienen salario mínimo pero Italia y Suecia no tienen salario mínimo no tienen ningún salario mínimo porque los sindicatos no lo quieren entre otras cosas porque creen que con la negociación colectiva es como que hay que digamos definir el avance de los salarios por lo tanto el problema no está ahí el problema no está ahí ese puede ser un problema yo reconozco que puede ser pero ese no es el problema claro el salario mínimo esto dices que que las advertencias sobre el riesgo para el empleo que supone su incremento son más un artefacto ideológico que un planteamiento respaldado por la evidencia empírica por el ejemplo que acabo de poner pero si no hubiera relación entre empleo y salario mínimo podríamos ponerlo en 3.000 o en 4.000 ¿no? esto tiene un impacto otra cosa es que en un momento de crecimiento no se note tanto es que el salario mínimo hay una convención en Europa que es la Carta Social Europea que el salario mínimo debe de alcanzar el 60% del salario medio que es lo que en este momento creo que estamos el salario medio pero luego es que yo creo que además hablando de productividad el salario mínimo también es un incentivo es un incentivo para que mejoremos la productividad ¿no? yo creo que sigue siendo válido aquel viejo dilema ¿a quién nos queremos parecer? a nuestros vecinos de Marruecos o a nuestros socios comunitarios de Alemania ¿no? y yo creo que esta serie de elementos son los que hay que tener en cuenta pero no corremos porque sí que se advierte en las estadísticas una reducción de las horas de trabajo no da la impresión o por lo menos el Banco de España dice primero que se han dejado de crear puestos de trabajo y luego que sumerges a parte de la economía bueno el problema de la reducción de las horas que es verdad es un fenómeno que se está produciendo también en Europa en todo el mundo desgraciadamente no por mejoras de la productividad que podría ser sino por las contrataciones a tiempo parcial ya por las digamos por contrataciones que que muchas concretamente en España la contratación a tiempo parcial en su gran mayoría es involuntaria y afecta a las mujeres claro todo eso entonces digamos es es la mezcla de situaciones que tenemos que intentar resolver yo lo resumo en que hay que mejorar la productividad que hay que llegar a un consenso básico muy fuerte y mantenerlo en el tiempo y aprovechar los fondos de la Unión Europea la neutralidad climática que nos obliga a un cambio en los ejes de digamos del poder de crecimiento económico que tenemos que hay que cambiarlo y todo lo relacionado con la revolución digital pues precisamente para ir resolviendo todos estos problemas con una particularidad que se decía que la revolución digital iba a sustituir empleo y al menos hasta la fecha no se ha producido lo que se ha producido es precariedad y descenso del salario eso sí pero empleo no el volumen de empleo en los últimos 10 años por ejemplo ha subido en España y en Estados Unidos donde se hicieron muchísimos estudios que se podía perder hasta el 50 o el 54% de las fuerzas de trabajo eso no se ha producido entonces yo creo que tenemos que analizar todo esto y en vez de estar trabajando al tantarantán por parte de las instituciones poner luces largas en el sendero y buscar una una convergencia y un consenso de manera tal que podamos resolver todos estos problemas Las dos últimas preguntas una va a ser sobre la reforma laboral dices una cosa que muy interesante en tu libro que ha acabado con la temporalidad pero no con la precariedad y de hecho un estudio de FDA demostraba que los contratos definidos indefinidos esto se está reduciendo su duración sí es que es así pero yo siempre lo dije la Unión Europea nos ha puesto dos deberes en el mercado laboral uno reducir la temporalidad otro reducir el paro juvenil el paro juvenil no hemos conseguido reducirlo la temporalidad sí utilizando un viejo compañero de viaje que es el contrato fijo discontinuo que ya existía en España se ha eliminado el contrato de obra o servicio y así se ha reducido la temporalidad pero es que la precariedad es un concepto más amplio claro y entonces la precariedad no se ha resuelto ni siquiera creo yo que la reforma laboral lo que ha creado un clima favorable a la creación de empleo pues la creación de empleo viene de los factores relacionados con la actividad económica la actividad de los sectores sí y yo por lo tanto creo que tenemos asignaturas pendientes muy serias que es cómo reducir la precariedad que eso significa que hay que mejorar los salarios hay que avanzar más efectivamente hacia la contratación indefinida a tiempo completo porque eso ha sido así es decir lo que nos ha ocurrido es que parte de la rotación que había antes en el empleo por la temporalidad la hemos traspasado a los contratos indefinidos ahora los que rotan son los contratos indefinidos los fijos digo no todos pero lo que digo es que si tú lo analizas desde el punto de vista de que la temporalidad provocaba rotación es decir que tenías que salir despediando un sitio ahora resulta que eso pasa con los fijos con los fijos discontinuos la rotación la hemos desplazado no la hemos eliminado y la rotación es muy mala porque descualifica la mano de obra y reduce la productividad eso es así eso es así y la última pregunta es sobre las pensiones que es un tema que ha salido enseguida tú dices no compartes como siempre porque eres una persona optimista no compartes el pesimismo pero te digo según los informes de ejecución presupuestaria que ha publicado el propio gobierno en los 13 años que van de 2010 a 2022 la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y los pagos de la seguridad social ascense nada más nada menos que a 718 mil millones es decir un agujero de 55 mil millones al año eso no es que el sistema está quebrado no vamos a ver o sea todos los años el estado le tiene que inyectar 50 mil millones aquí podríamos remontarnos hacia el pasado y podríamos llegar a conclusiones distintas y simplemente lo voy a joder cuando se produce la separación entre la sanidad y las pensiones que antes estaban unidas porque de las cotizaciones se hizo aquí toda la infraestructura hospitalaria se contrataron a sanitarios cuando sobraban porque había muchísimos trabajadores había muchos cotizados y pocos cobrados eso es porque el sistema empezó en el 67 el 1 de enero del 67 en el tardo franquismo entonces ¿qué es lo que ocurre? entonces se debieron hacer las cuentas porque aquello eran cuotas de seguridad social y debían de haberse incorporado claro para el pago de las pensiones o como mínimo algunos créditos que el estado le había dado al sistema de pensiones haberlos eliminado porque resulta que se que se separan sanidad y seguridad social y pensiones y los créditos siguen gravitando en las pensiones aquello es cuando se refieren a las comunidades gastuantes estoy hablando eso eso es el primer el primer asunto luego aquí tenemos un problema en serio que yo creo que se puede resolver luego diré el elemento que lo menciono en el libro no elemento que se debía tener en cuenta y poner en ejecución que es efectivamente pues que ahora estamos en una escalada de 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 nuevos pensionistas con una particularidad que se ha intensificado bueno probablemente dentro de algún tiempo eso se aplane un poco pero en el pasado reciente se ha producido un fenómeno que un jubilado se moría dejaba de percibir la pensión con X de pensión y el que lo sustituía era X más el 50% es decir las pensiones eran mucho más mayores de los nuevos claro a eso se añade que nuestro baby boom ha sido posterior al de Europa es decir cuando nos miran en Europa ellos ya han pasado parte de la cuesta y nosotros estamos empezando estamos empezando entonces yo creo que tenemos un buen invento pacto de pacto de Toledo para ir a mantener nuestro sistema de reparto intergeneracional mantener el poder adjetivo de las pensiones eso ya no lo toca a nadie el mantenimiento del poder adjetivo de las pensiones creo yo porque el partido popular incorporó una serie de digamos de decisiones y luego las congeló luego las congeló entonces digamos que aquí no nos hagamos trampas en el solitario porque esto es un tema muy serio que afecta a la vida de la sociedad española y afecta a la gente que más se ha sacrificado por España que son yo me incluyo los mayores los pensionistas entonces en ese sentido ahora que lo ha aprobado la Comisión Europea acaba de dar 10.000 millones nuevos y ha aceptado el procedimiento que ya estaba en un acuerdo que yo firmé en el 2011 en la recesión que fue el acuerdo en el que se amplió la edad de jubilación a los 66 años yo he firmado una ampliación de la edad de jubilación entonces en aquel acuerdo se incorporaba que había que mejorar los ingresos buscar fórmulas de mejora eso es lo que se está llevando ahora en efecto vamos a saber qué ocurre a partir del año que viene y si no va a haber que consensuar algún mecanismo algún mecanismo que nos permita aguantar este tirón que es de luces largas que es hasta el 45 claro nos quedan 20 años entonces yo una de las ideas que incorporo es que habría que considerar que en este momento junto a dos factores de producción tradicionales como es capital más trabajo están los datos los datos de cada uno de nosotros que se habla de monetizarlos y yo creo que habría que estudiar y estudiar con urgencia cómo monetizar los datos esto lo defiende el presidente de Telefónica y también lo defiende bueno claro por la cuenta que le trae el presidente también lo defiende el secretario general del partido comunista chino que es el presidente de China entonces la monetización de los datos podría ser un elemento de aportación a los ingresos buscar una finalidad como podía ser el ir digamos equilibrando el gap que podemos tener entre los ingresos y los gastos lo aportó como un elemento de reflexión yo sé que Telefónica él sabe para qué lo pide yo también sé para qué lo pide pide que el dinero que se lleva a Google se lo lleve y no habría que retrasar un poquito más la edad de jubilación bueno eso se está haciendo con los incentivos voluntarios yo no soy tú estás muy a gusto jubilado bueno es verdad yo me jubilé con 64 años me jubilé porque podía jubilarme yo creo que quizás habría que entrar en un debate en profundidad de jubilación flexible eso es porque hay personas que no se pueden jubilar ni siquiera con 65 años ni siquiera con 65 años esa jubilación flexible que sería te permitiría cobrar la pensión a cambio eso ya existe la jubilación activa eso ya existe la jubilación activa pero cobra solo la mitad de la pensión ya existe pero eso irlo acondicionando porque yo creo que vamos a seguir necesitando mano de obra mano de obra y luego se está desperdiciando un patrimonio formidable claro que es el conocimiento de la gente de 65 y más años pero tú no puedes meter en un brete a un trabajador de la construcción diciendo que siga trabajando más allá de los 65 años no digo los 67 ni alguien que lleve el rosco de un camión se trata de que siga trabajando el que quiera si yo creo yo creo que se debía plantear así en materia del sistema contributivo claro pero para esto es que hace falta mira un último comentario yo me he preocupado de mirar los mayores de 55 años en el 2003 y los mayores de 55 años en el 2023 creo que en el 2003 eran el 11% de la población ocupada y el 6% del total de parados en el 2023 son el 19% creo que son el 19% del total de ocupados y el 19% de los parados se ha multiplicado por 3 mi pregunta ha sido en el año 2003 los que ahora tienen 55 tenían 35 ¿qué hemos hecho para cualificarlo entre el 2003 y ahora? y a su vez mi pregunta es ¿qué vamos a hacer? cuando cuando las cifras dicen que hay 10 millones de trabajadores españoles trabajando que necesitan cualificación en en el ámbito digital 6 millones necesitan cursos de un año y 4 millones de 6 meses o menos y que yo sepa no se está haciendo digamos nada apreciable salvo como decía las grandes empresas esto tiene relación con lo que estamos comentando ahora mismo porque se va produciendo una despauperación de la cualificación y se generan bastantes problemas al final de la vida laboral pero eso también habría que verlo para que no nos vuelva a ocurrir por nada oye cándido me ha encantado la conversación te lo agradezco muchísimo pero se me han quedado un montón de temas en el tintero pero bueno ya está bien muchas gracias y gracias a ti y espero seguir viéndote tan activo en el debate sí 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 ti sí 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 Gracias por ver el video.